Bueno, llegamos a preparar el prun, ya tenemos todo ahí ready, así que todas las raíces, el agua hirviendo, las botellas limpias. Aquí la productora sabe cómo es que se llaman todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Cómo se llaman las raíces, Edi? Estamos aquí a Casa de los Prieres, como siempre, esta es la sede de todo lo que se ha convertido en tradición guantanamera, puesta en escena aquí en el año 2013, bueno, empezó en el 2002, estamos en el 2013 ya, siguiendo esta costumbre, ya se nos ha hecho una rutina muy agradable, muy graciosa y de la cual disfrutamos bastante, frente a las cámaras y fuera de ella. Entonces, estamos hoy para comenzar a preparar el prun, esa bebida tradicional tan oriental y tan guantanamera, como somos aquí todos los que estamos. Entonces, ahora vamos a ir adentro, porque vamos a empezar realmente lo que va a ser la producción de un prun guantanamero. Vamos a comenzar con la elaboración del prun, la bebida guantanamera y oriental. Ya tenemos el agua hirviendo, tenemos las botellas limpias, ahí están todas las raíces que Edi va a ir diciendo sus nombres y vamos entre las tres a irla procesando hirviendo. Esto es lo que ven en un mazo, aquí están las diferentes raíces y bejucos y hojas que comprenden lo que se conoce como el prun ental. Hay veces que a la persona le ponen más y le ponen menos, nosotros lo vamos a hacer tal y como se hace en guantanamero. Aquí tenemos la raíz de china, tenemos dos tipos de bejucos, el uvi y el jaboncillo, estos dos. Y entonces tenemos las hojas, las hojas de pimienta dulce y los retoños de hojas de pino. Dentro de ese mazo esto es lo que viene, la raíz de china que son estas, según me cuentan es la que le da el color a la bebida. Estas son el uvi, el bejucos de uvi y el jaboncillo. El jaboncillo según me cuentan le da esa espuma que después cuando el prun fermenta, esa es la que hace que fermenta el prun. Y aquí tenemos los dos tipos de hojas, que es la hoja de pimienta dulce y las hojitas de pino. Con estos ingredientes y lo que después vamos a ir procesando, vamos a hacer esta bebida que es típica de la zona oriental, de todo oriente. Y nosotros en Guantanamo, por supuesto de niños siempre la tomábamos y es parte de la tradición guantanamera. Es parte de todo lo que nos han dejado todas las generaciones anteriores. Dicen que esa bebida se trajo a oriente después de la revolución francesa. Los colonos y los negros fueron trayendo sus costumbres entre ellas y nos enseñaron ellos a hacer el prun. Ya tenemos todos los ingredientes hirviendo aquí en la olla. Esto tiene que ahora tomar un color que es como entre ámbar, un color medio rojicito, que ese es el color original del prun. Cuando ya esto lo dejemos de hervir, que ya esté, hay que ponerlo a reposar. Y tiene que reposar por lo menos un día, para después entonces echarle la madre. Antes de echarle el azúcar, tenemos que sacar una botella que puede ser la madre para la próxima vez que se haga. Ya tenemos todas las botellas aquí, todas limpias y empieza a oler. Lástima que no se pueda oler en la cámara. Bueno, como dijo Sarita, ya el prun está hirviendo. Ese prun va a hervir. Va a tomar color y después ella explicó ya lo que vamos a hacer y a medida vamos a ir diciendo nosotros también. El prun es una bebida que yo creo que nos acompaña a todos los recuerdos. Porque el que más o el que menos tomaba prun. Yo no conozco casi ningún guantanamero que no tenga un recuerdo del prun. Todo el mundo me ha hecho una anécdota. Yo recuerdo que mi lugar especial era la bodega de Francisco Rodríguez, que estaba en Martí y Aguilera, cuando yo bajaba del colegio americano a las tres y cuarto. Todos los días yo agarraba mi nícal, mi medio, y me compraba un prun y un camprán, cinco centavos. Me llenaba mi pancita y cuando llegaba a mi casa, mi mamá me decía a las seis, seis y media. ¿Vas a comer? Y yo decía, no, estoy llena todavía. Claro, era que me había tomado mi botella de prun y mi camprán. Para mí eso era como un acto obligado. Algo que si yo no tenía el prun y mi camprán, me sentía que me faltaba algo. Y bueno, me alegro porque así me mantuve delgadita, porque cuando llegaba a la casa nunca tenía hambre. Esa es la parte buena que yo recuerdo. Y todo el mundo tenía un lugar en Guantánamo que recuerda que tomaba prun. Ahora el incinero dice que había un chino en Martí Paseo que le encantaba. Hay otras personas que dicen que ahorita va a hablar la otra persona y va a contar también su anécdota. Pero el prun va con nosotros. El prun es parte de ser guantanamero, parte de ser oriental, es parte de esa tradición bella que ha quedado con nosotros. Y gracias que, miren, hemos podido recrear de nuevo esos recuerdos haciendo un prun guantanamero con todas las de la ley. Bueno, como dijo Edi anteriormente, en Guantánamo todos tomábamos prun. Unos más, unos menos. Yo tomaba muchísimo. En la bodega de Pancho Rodríguez, en Pedro Apérez y Carretera, donde vendían guarapo, también vendían prun. Y era muy sabroso. Aquí tenemos todas las cosas ya preparadas para el prun de cuando éramos jóvenes, de la época republicana. Entonces, lo Edi compró campran, porque el prun sin campran es algo como que le falta una pierna. Así es que comeremos campran y tomaremos prun muy pronto. Este proceso demora unos días en que esté terminado. Dicen que esto puede dar para hacerlo otra vez. Se procede a echarle el azúcar y la madre que se guarda de un prun que se haya hecho anteriormente. Ya cuando uno le pone el punto de azúcar, entonces lo pone en botellas y guarda una botella para la próxima vez que se haga el prun con esto que va a ser la madre. Estas son las raíces en que hirvieron, que se sacó el líquido, que queda ámbar. Y esta es una anterior, una botella anterior de un prun anterior que se supone que sea la madre, que es la que le da el punto. Se le echa el azúcar y se pone en las botellas. ¿Esto qué es lo que es? Este es el líquido ya hecho. ¿Y ahora cuál es el próximo paso a seguir? Ponerle el azúcar y la madre y embotellarlo y guardar una botella para la próxima vez. ¿Pero eso se tiene que hacer hoy o dejar pasar varios días? No, eso se hace hoy ya. Para reposado y frío vamos a proceder a echarle el azúcar para embotellarlo y ponerlo y guardar la madre. Después ya esperar que esté para tomarlo. Una sola bolsa de azúcar o más. Hay que probar. No, 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 no. ¿Cómo es la elaboración? En una forma totalmente antigua, artesanal y si se quiere un poquito rudimentaria. Sara Priere va ahora a ponerle los stickers que identifican el tipo de pru, que es el nombre de los que la elaboran, la canalla. Y es un producto de aquí, de Miami, tierra firme. Pensadlo si fuera, para ir a la tal vez. La canalla de la canalla de la canalla es un pari, luego la canalla es un producto de una y a otra vez. De la canalla de la canalla de la canalla de los palillos, paren en un plástico en capital. Gracias por ver el video. Paraguay Que se rompan las hostilidades Y el que acepte ese pacto Ha perdido la vergüenza Cómo aceptar una paz Que no tiene independencia Cómo aceptar una paz Que no tiene independencia Y el 23 se rompió El coro El 23 se rompió El coro El 23 se rompió Sí señor Pero óyelo Pero báilalo Pero gózalo Pero atletalo Esta botella la voy a llenar Para que sea la madre del próximo truque Ahora Esto se reserva Se concentra Viendo que le da la fortaleza Al próximo que sea aquí La sabrán defender todavía Los muertos alzando los brazos La sabrán defender todavía Y el 23 se rompió El coro El 23 se rompió El coro El 23 se rompió El coro El 23 se rompió Sí señor Óyelo Pero cántalo Anda y báilalo Martínez Martínez Campo decía Que Cuba iba a ser de playa Martínez Campo decía Que Cuba iba a ser de playa No señor Y Maceo le decía Que Cuba era independiente Que en esta tierra de oriente La lucha va a continuar Y mientras Y mientras mis venas Hay a sangre Conmigo habrá que contar Y mientras mis venas Hay a sangre Coño Conmigo habrá que pelear Óyelo El 23 se rompió El coro El 23 se rompió El coro El 23 se rompió El coro El 23 se rompió Patimbongo Si señor Pero óyelo Patimbongo Pero báilalo Patimbongo pero gázalo Patimbongo